Hola a todos, en esta ocasión hicimos un video de ropa que compramos en Shane por primera vez Vamos a ver que tal vienen los productos Bueno, el primero es un vestido de punto rosa largo, costó $190, viene con cinto, la tela es delgada pero caliente Así se ve puesto y está a la medida Luego tenemos un vestido formal, café, XS, costó $325, trae cinto, me quedó muy ajustado en el pecho La tela es caliente, se puede poner con blusa blanca y llevar los botones abiertos Este es un vestido verde de algodón, talla XS, parece tela de manta, costó $300, me quedó muy bien El color es el mismo, es muy fresco, perfecto para el verano Por último, este es un vestido negro con botones al frente, tela delgada y caliente, la talla es XS, costó $150, está a mi medida, así se ve En conclusión, los vestidos si son iguales a como se ven en la plataforma, la talla viene bien, todos me quedaron bien Eso es todo amigos, hasta la próxima